Y ahora, señora de Fonollosa, nos toca abrir el baile inicial, pero antes, una pequeña sorpresa. ¿Cuál? Amo, yo solo ti amo, in fondo un uomo, que no ha freddo, nel cuore, nel leto, comando yo. Ma tremo, avanti al tuo seno, ti odio e ti amo, es una farfalla que muore sbattendo le ali. Amo, y lo siento que la gente tiene, que no ha freddo,komando yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!